Hola, soy Jorge Ordieres con ID Technology. Aquí tenemos el 1500i, que aplica las etiquetas y también con un código de láser podemos poner un código de barras en las etiquetas. O sea que tenemos un spacer wheel que lo que hace, pone el espacio que necesitas entre cada botella. Aquí tienes el láser que está tomando, le está poniendo el código y después le está poniendo la etiqueta alrededor del producto. Y aquí es como los lásers trabajan. Si ven por aquí, la etiqueta no tiene nada marcada, pero cuando le pasas por el láser es como quema la etiqueta. Y lo que están haciendo, le están quitando la pintura de la etiqueta cuando se la pone en la etiqueta.